Bienvenidos a nuestra clase, esta va a ser lectura número 7 comenzando con parte 1. Bienvenidos a nuestra clase, esta va a ser lectura número 7 comenzando con parte 1. En lo que se nombra en la Septuaginta, te recuerda que la Septuaginta es la traducción griega de la escritura en hebrea, de los hebreos, en otra palabra es la traducción griega del antiguo testamento. Y la Septuaginta lo tituló Génesis que significa fuente o origen. Ahora el nombre en hebreo es Beheresharet y Beheresharet es la palabra que significa en el principio en hebreo, la primera palabra del libro. Ambos nombres son adecuados obviamente pues Génesis relata el principio de todo aquello que se vincula con la fe bíblica. Y en cuanto al contenido, el libro de Génesis está dividido claramente en dos secciones principalmente y de esto estuvimos hablando en las otras clases. Los capítulos 1 hasta capítulo 11 del libro de Génesis es la primera parte, la primera sección, ¿no? Con lo que se titula la historia primativa, la historia primitiva y capítulo 12 hasta capítulo 50 es la historia patriarcal y estrictamente las dos secciones comprenden, mis hermanos, es bien sencillo. Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 11, versículo 26 y luego Génesis capítulo 11, versículo 27 hasta Génesis capítulo 50, versículo 26. Son las dos secciones principalmente, ¿no? Tenemos la historia primitiva en los primeros 11 capítulos de Génesis y la historia patriarcal que es en Génesis capítulo básicamente 12 hasta 50. Ahora, en Génesis capítulo 1 del versículo 11, capítulo 1 hasta capítulo 11, en esta primera sección, constituye básicamente una introducción a la historia de la salvación. Es básicamente lo que se está tratando aquí. Y lo que pasa es que la gente se pierde en los detalles de las varias historias que se van desarrollando en los 11 capítulos y pierde el hilo o el propósito o, ¿cómo digo?, el trasfondo de la historia que se está relatando aquí en los primeros 11 capítulos, la cual es la salvación. Pues presenta el origen del mundo, la humanidad y el pecado, eso está bien claro. Y luego, la segunda sección de Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 50, presenta el origen de la historia de la redención en la elección por parte de Dios, de los patriarcas y en la promesa pactada de darles tierra y posteridad. En el sentido, el libro de Génesis es un libro completo en sí mismo, estos dos prólogos son rojos y por el otorgamiento del pacto mosaico en el Sinaí. Ahora, según la estructura literaria de este libro, del libro de Génesis, se divide en 10 secciones, se va dividiendo más. La clave de esta forma externa es la que se llama la fórmula en hebreo que se dice el toledor. El toledor es, quiere decir, mis hermanos, estas son o estos son o estos son los descendientes, ¿no? En otra palabra, la historia de la descendencia. En hebreo es lo que está hablando, el contenido de las subdivisiones pueden, digamos, como en el cuadro anexo y eso es lo que queremos hacer. Ahora, vamos a tratar de repartir el libro de Génesis en esta primera parte, ¿no? En sus varias secciones para comprender cómo que nos acercamos a este libro. Son hablando del contenido en particular, los primeros cinco toledores, en otra palabra, cuando tú lees la Biblia te dice, esta es o estas son, ¿no? Y luego da la genealogía, ¿te recuerdas? Mira, por ejemplo, y vamos a ir a Génesis en capítulo 2, por ejemplo, tú lo puedes ver en versículo 4, por ejemplo. En Génesis en capítulo 2, versículo 4, cuando dice, estos son los orígenes de los cielos, estos son, ¿no? O esta es, siempre va a dar una genealogía o una cronología de una genealogía. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Entonces, cuando tú ves eso, estos son, ¿no? Por esa razón, en hebreo lo titulan etolodere, ¿ok? Etolodere en hebreo que se pronuncia, mis hermanos, es porque ellos te están dando la información de los datos, los hechos indiscutibles en la cultura y en el entendimiento de hebreo. No es como en el español hoy día o en inglés hoy día, en cual nosotros nos acostumbramos a negociar o dudar o cuestionar. En hebreo es un hecho, en tolodere, ¿ok? Y en tolodere es aquí. Si quiero que tú veas esto, los primeros cinco tolodere en hebreo o genologías, ¿ok? Si no le gusta, si quiero usar la palabra genealogías, que es la palabra tolodere, ¿ok? Estructuran el prólogo primitivo, pues, demarcan las divisiones principales. Así, en Génesis capítulo 1, concluye en Génesis capítulo 2, en versículo 4. Esa sección de Génesis 1 hasta Génesis capítulo 2, versículo 4, es que la primera parte del versículo 4, ¿no? Es donde concluye esa primera sección, ¿ok? Y la segunda unidad, que es Edén y a la caída, ¿no? Esto concluye, es una otra palabra, comenzamos en Génesis capítulo 2, por ejemplo, en versículo 5, y vamos hasta Génesis capítulo 5, versículo 1, que es la introducción a la lista de los descendientes de Adán. Y queda demarcado como una unidad el pasaje de, en otra palabra, de Génesis capítulo 2, versículo 4, la segunda parte del versículo 4, ¿te recuerdas que habíamos dicho en Génesis 2, 4a, por decirlo así, en otra palabra, cuando decimos A y B, usualmente estamos hablando de la primera parte del versículo y la segunda parte del versículo, y algunas veces, si el versículo es suficiente, grande, largo, y lo queremos repartir o dividir, la dividimos en las partes A, B, C, D, por ejemplo, O, E, hay algunos pasajes que son más largos todavía, pero usualmente es A y B, A y B, algunas veces son C, D y E, pero note bien, la primera parte de Génesis que está dividida es Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Génesis capítulo 2, versículo 4a, donde dice, estos son los orígenes de los cielos, y de la tierra cuando fueron creados, y luego la parte B, 2, 4b, va a ser el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, ¿comprende? Entonces tú puedes ver cómo dividir los versículos, ¿no? Porque son dos pensamientos usualmente que se unen en una para hablar de un pensamiento panorámico o global, quiero que tú comprendas eso, o sea, ahora hay otra sección aquí que se puede dividir de Génesis 2, 4b, hasta Génesis capítulo 4, tú lo puedes ver hasta capítulo 4, hasta versículo 26, 26, 26, que la última parte del versículo, del capítulo 4, donde dice, y se también le nació un hijo, llamó a su nombre Enos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, quiero que tú comprendas, porque cuando comenzamos a dividirlo, yo creo que tú comprendas cómo leerlo, y comprender lo que estoy diciendo, ahora, en Génesis, vamos a Génesis capítulo 6, que está muy cerquita ahí, y note bien conmigo, en versículo 9, aquí ahora, en Génesis, comienza a hablar de la historia, o introduce la fórmula, ¿no? Introduce la historia de Noé, en Génesis capítulo 6, en versículo 9, lo dice así, estas son las generaciones de Noé, ¿no? Y dice aquí, Noé, el varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, ¿no? Que fue un hombre perfecto, ¿no? Entre sus contemporáneos, en otra palabra, entre su pueblo, él fue un hombre justo, ¿no? En sus generaciones, comienza ahora a hablar y desarrollar, ¿no? Esta gran historia de Noé. Ahora, lo que pasa, la gente se pierde en los detalles de la historia de Noé, y se los olvida cuál es el hilo que está jalando todo, que es la salvación y la redención de Dios, de parte de Dios hacia el hombre. Además, de separarla del relato sobre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, mira bien lo que dice en Génesis capítulo 6, en versículo 1 al 4. En Génesis capítulo 6, 1 al 4, comenzamos a dividir aquí, y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran muy hermosas, y tomaron para sí mujeres entre todas las que se gustaban. Entonces el Señor dijo, No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos, estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre, ¿no? Y nota aquí en versículo 4, solamente en breve para tratar el tema, en breve cuál no es el propósito de esta clase, pero solamente por mencionarlo, porque este versículo causa mucha ansiedad, mucha preocupación, en cual no entiendo por qué, porque es algo que ya sucedió, pero causa muchos problemas y consternación entre los hermanitos, porque ellos quieren comprender qué es lo que está diciendo aquí. Mira, cuando tú lees en versículo 4, Génesis capítulo 6, dice, y está hablando de los gigantes, ¿no? Es lo que dice ahí, y había gigantes en la tierra, ¿no? Y dice aquí que había gigantes en la tierra en aquellos días, mira, coma, y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas, a las hijas, mire bien, de los hombres, coma, y le generaron hijos, punto, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, eso note bien, yo creo que algunas veces, por costumbre, o mala costumbre, por decirlo así, tenemos la tendencia de leer bien rápido los versículos, y por consecuencia, unimos los conceptos, mira bien, aquí cuando está hablando de los gigantes, aquí mis hermanos, la palabra nefelin, que es la palabra en hebreo, que se está utilizando aquí para la palabra gigantes, nefelin, procede de una raíz que significa caer, significa caer, y lo que indica que eran hombres fuertes que cayeron sobre otros, en el sentido de subyagarlos, subyagarlos, que el único otro uso de este término aparece en el libro de números, en números capítulo 13, en números capítulo 13, a ver, en números capítulo 13, en la última parte, en números capítulo 13, mira bien lo que dice en versículo 33, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les, así le parecíamos a ellos, no, aquí tu ver, tú puedes ver aquí en números capítulo 13, versículo 33, este término otra vez, gigantes o nefelin, este término también se usa como lo que vamos a leer allá en Génesis 6, 4, para designar a un grupo de hombres fuertes que vivieron en la tierra antes del diluvio, no, los descendientes de Anak fueron comparados de forma exagerada como dicho gigantes, lo que llevó a los espías a considerarse como saltamontes delante de ellos, básicamente es un término hablando del carácter de estas personas que eran gigantes, es como decir, mira, en Génesis capítulo 11, por ejemplo, no, perdón, en Hebreos, en Hebreos, en capítulo 11 de Hebreos, usualmente, y lo dicen mucho en inglés, hay una frase en habla inglés, que usan, que ellos dicen, the giants of the faith, los gigantes de la fe, the giants of the faith, los gigantes de la fe, entiendo lo que estoy diciendo, estos son hombres que, y mujeres que demostraron gran fe, se lo consideran gigantes en la fe, de eso se trata Hebreos capítulo 11, no, bueno, en ese mismo sentido, se está utilizando aquí en números, en capítulo 13, en versículo 33, juntamente con Génesis, en capítulo 6, en versículo 4, cuando tú puedes ver aquí, esta palabra gigante, ¿no? Porque son los únicos dos lugares que se encuentran, ¿ok? En otra palabra, ya estaban en la tierra, cuando nacieron, cuando nacieron los valientes de Israel, esta gente ya estaba aquí, y estos eran, ¿cómo me digo? Eran varones de renombre, ¿entiendes si uso ese término, esa frase, ¿no? Estos eran hombres bien conocidos, su fama, este, procedía adelante de ellos, ¿no? Y la gente ya lo conocían, estos eran hombres tan valientes, que lo que hicieran como gigantes, porque ellos destruían todo en su camino, ¿no? Y los caídos no son, no son de la descendencia, y aquí cuando dicen, en 6, 4, dice, mire bien, había gigantes en la tierra en aquellos días, también después que se llegaron a los hijos de los hombres, a las hijas de los hombres, y generaron hijos, estos fueron los valientes, desde que la antigua fueron varones de renombre, tú puedes ver aquí, aún en la reina Valera, lo aclara, yo creo que para un pastor, tratando de explicar los conceptos bíblicos, es que el pueblo insiste a leer la Biblia tan rápida, que no toman tiempo, de leerlo más despacio, y comprender cómo se están utilizando las herramientas gramáticas, porque aquí hay un coma, en cual indica la separación de los conceptos, y luego los une de punto a punto, en este versículo, cuando nosotros vemos, hablando de gigantes, no estamos hablando de gente que eran de 12 pies de altura, etc, etc, como te muestran en las películas, yo quería solamente comentar eso, aparte, que no tiene nada que ver con la clase, pero para que tú comprendas, la parte del desafío en aprender cómo leer la Biblia, ahora, de la reseña del pecado del hombre, comenzamos ahora en Génesis capítulo 6, de versículos 5 al 8, ahora mira bien lo que él dice, de Génesis 6, 5 al 8, y el Señor vio que era mucho la que, la maldad, de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón, era solo hacer que, siempre el mal, el mal, y le pesó al Señor Rabel, hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón, y el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre, que he creado desde el hombre, hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho, más noé halló gracia ante los ojos del Señor, mira bien, ambos, ambos reflejos, de la magnitud de la corrupción, que condujo al diluvio, y estas son las dos cosas, de Génesis 6, 1 al 4, y luego Génesis 6, 5 al 8, son las cosas que van precipitando, el diluvio, y por fin, es la última parte, donde ya, Dios ya no aguanta, la cosa con ellos, y comienza con el gran diluvio, no, yo creo que tú, que tú comprendas eso, no, luego, entramos en otra sección, que va a ser Génesis, capítulo, 10, no, sobre esta gran historia, de Génesis 6, hasta, al fin de Génesis, capítulo 9, es esa sección, ahora entramos en otra sección, que es Génesis, capítulo 10, y hablando de los descendientes, de los hijos de Noé, no, aquí, en Génesis 10, 1, se inicia la lista, de las naciones, de las naciones, mira bien, cuando él dice, estas son las generaciones, de los hijos de Noé, no, Sem, Cam, Cam, Jefe, hijos de Noé, a quienes le nacieron, hijos después del diluvio, no, y luego comienza, a darnos una gran historia, de cuáles son todas estas naciones, no, y también se separa, así, la nueva población de la tierra, la nueva población de la tierra, que comienza aquí, la historia del diluvio, que aparece en Génesis, de Génesis, capítulo 6, versículo 9, hasta Génesis, capítulo 9, en versículo 29, es toda esa sección, en el libro de Génesis, no, luego, brincamos a, ahora saltamos a Génesis, capítulo, vamos a capítulo 11, de ahí, note bien, aquí, en Génesis, capítulo 11, y en particular, versículo 10, introduce la lista, de los, de los, de los patriarcas, posteriores al diluvio, y la dislinda, de la historia, de la torre de Babel, de los de aquí, note bien, en Génesis, capítulo 11, versículo 10, dice, estas son las generaciones, de quién, de Sem, de Cam, de Jefet, no, aquí dice, dice, Sem tenía, tenía 100 años, y engendró, a, 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 dos años después del diluvio, podemos ver, que estamos ya saltando la historia aquí, los, los periodos de tiempo ya están, ya se están engrandeciendo, pero quiero que tú comiences a ver conmigo, desde el principio de ese capítulo, porque aquí conocemos la historia, muy, muy bien, en estos primeros, nueve versículos, hablando de la torre, de Babel, note en versículo 1, dice, toda la tierra hablaba de la misma lengua, y las mismas palabras, y aconteció que según iban así, hacia el oriente, hallaron una llanura, en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dieron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos, y cosámonos bien, usando, usaron que, ladrillo, en lugar de piedra, y asfalto, en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquémonos, una ciudad, una torre, cuya cuspe, llega hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados, sobre la faz de toda la tierra, y dijo el Señor, aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen, la misma lengua, y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer, les será imposible, y dice, vamos, bajemos allí, confundamos su lengua, para que nadie entienda, el lenguaje del otro, en versículo 8, así lo dispersó, el Señor, desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad, y por eso fue llamada, Babel, porque allí, confundió el Señor, la lengua de toda la tierra, y de allí, lo dispersó el Señor, sobre la faz de toda la tierra, estas son pues, las divisiones naturales, del prólogo primitivo, impuestos al texto, por el autor sagrado, en persona, y de la observación completa, aquí podemos ver nosotros, este, de estos dos pasajes, en particular. Bienvenidos de nuevo, a la clase de lectura, número 7, parte 2, y en sus notas, ustedes van a encontrar, un diorama, que tenemos ahí, sobre la historia, del libro de Génesis, y quiero que ustedes, lo vean conmigo, brevemente, y lo que hice fue, le puse varias líneas ahí, y note bien, y lo titulamos, contenido de Génesis, arriba, y tenemos, la tenemos en dos secciones, el prólogo primitivo, a la mano izquierda, y luego a la mano derecha, las historias patriarcales, no, note bien, aquí está el tema, comenzando a la mano izquierda, no, y quiero que tú veas, y luego vamos a tener, el pasaje, la clave, la genealogía, y las narraciones, en orden así, este tema, tenemos pasaje, clave, este, la genealogía, y luego las narraciones, y quiero que tú veas, y vamos a hacer esto, por cada sección, dividiendo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez secciones, ¿no? Si te recuerda, que había dicho, que había, yo quiero que lo vea, conmigo, y lo tienen en sus, en sus notas, y si no lo deben, ya deben de bajarlo, a través del internet, en esta clase, sus notas, para dar un, un bosquejo, o decirlo así, un dibujo, un bosquejo, un diagrama, este, breve, para que tú puedas, captar, todo el libro, de Génesis, rápidamente, la primera cosa, tenemos la creación, comienza en Génesis, capítulo uno, de versículo uno, hasta Génesis, capítulo dos, hasta versículo cuatro, la primera parte, a, ¿no? Y, y cubre todos los cielos, y la tierra, el hombre, etcétera, 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 y luego tenemos el Edén, y la caída, el huerto de Edén, y la caída, que comienza en Génesis, capítulo dos, en versículo cuatro, versículo cuatro, parte B, la segunda parte, hasta Génesis, capítulo cuatro, versículo veintiséis, la tercera parte, es, este, los patriarcas, antes del diluvio, los patriarcas, antes del diluvio, eso va a ser Génesis, capítulo cinco, versículo uno, hasta versículo treinta y dos, ¿no? En otra palabra, Adán, y todos sus descendientes, ¿me entiende? Eso va a cubrir, todo el capítulo cinco, luego tenemos capítulo seis, de capítulo seis, versículo uno, hasta que tú llegas a Génesis, capítulo once, versículo nueve, esa va a ser otra sección, Génesis seis, uno, hasta Génesis once, nueve, y vamos a hablar de, el diluvio, y sus consecuencias, ¿no? y es importante, y ahí se trata, a los hijos de Noé, de Noé, y luego Noé, y el diluvio, ¿no? Eso vamos a tratar ahí, luego, la cuarta sección va a ser, este, no, perdón, la quinta sección va a ser, este, los patriarcas, después del diluvio, después del diluvio, y eso va a ser, Génesis capítulo once, del versículo veinte, ¿no? hasta veintiséis, ¿no? y va a cubrir toda esa sección, luego, tenemos la sexta, va a ser, la sección va a ser, Abraham y su familia, Abraham y su familia, va a ser, Génesis capítulo once, versículo veintisiete, ajá, y este, y tú vas a ver ahí, hasta Génesis capítulo veinticinco, hasta capítulo veinticinco, versículo dieciocho, ¿no? y luego, tenemos otra sección, que va a ser, la sección de los hijos, de, de, de Ismael, ¿no? y sus descendientes, que es Génesis capítulo veinticinco, capítulo veinticinco, versículo doce, y luego, otra sección, va a ser Jacob, y sus hijos, y eso va a ser, este, Génesis capítulo veinticinco, versículo diecinueve, hasta Génesis capítulo treinta y siete, versículo uno, ¿no? y ahí donde tú vas a incluir Isaac, y su familia, a los hermanos Jacob, y Saúl, etcétera, etcétera, y luego la última parte, por fin, va a ser, en la sección con José, y sus hermanos, y eso cubre Génesis, capítulo treinta y siete, versículo dos, hasta Génesis capítulo cincuenta, versículo veintiséis, o sea, ahí están las diez secciones, completa, en un forma de diagrama, no un bosquejo, en breve, que tú puedes ver, cómo está dividido, este libro, ¿no? Ahora, vamos a hablar, de otra cosa, hablando del género, del género literario, es importante comprenderlo, y una de las cosas, que mucha gente, no sé, porque nunca fueron instruidos, o no lo quieren aceptar, o cualquier sea la razón, pero siempre tengo que tomar tiempo, y explicar esto, donde no importa, en qué país me encuentro, enseñando la palabra de Dios, sea en un culto, sea una iglesia, o sea un seminario, o conferencia bíblica, en cual yo acostumbro de dar, independe de los lugares, que me encuentro, y es esto, las idiomas, y la gramática, fue dada, de parte de Dios, y tú tienes que comprender eso, tenemos que abrazar, que la Biblia, es su propia literatura, y tiene un género literario, y tenemos que comprender, que dentro de la literatura, de la Biblia, hay varios tipos distintos, grupos de literaria, que se encuentran, y cada una tiene su gramática, sus reglas de gramática, estructura, cómo se debe de interpretar, cómo se debe utilizar las palabras, los tensos, los objetivos, los pronombres, etc, 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 y tú tienes que comprender, que es importante entender eso, yo sé que para muchos, que van a la escuela, y están aburridos a aprender, las reglas de su propio idioma, y luego cuando llegan la Biblia, están frustrados, tratando de leerla, y es importante, que nosotros tomamos el tiempo, en el púlpito, de que cuando llegamos a esas secciones, de explicar, cómo se utilizan esas palabras, cualquiera sea la palabra, que se está cuestionando, en ese momento, dentro del texto, de la enseñanza, ahora, el género literario, mis hermanos, a fin de interpretar, el prólogo, el primitivo, en el mismo sentido, que el autor antiguo, se deberá considerar, su género literario, la pregunta que llegamos aquí, a qué tipo de literatura, corresponde, cuando estamos hablando, del libro de Génesis, a qué tipo, de literatura, corresponde, y también, cómo esperar el autor, cómo espera el autor, que se interpretan, sus palabras, qué es lo que él esperaba, en su época, cómo ello iba a interpretar, su palabra, y cómo que él espera, que hoy día, que iba a ser, siglos y siglos, y siglos, y siglos, años después, ¿no? Cómo se debe interpretar, primeramente, hay una regla bien sencilla, y es que la palabra de Dios, es eterna, eterna, amén, no cambia, tú y yo, es interesante, estaba hablando con pastores, me recuerdo que, estaba dando, estaba en un seminario, dando unas clases, en Inglaterra, ¿no? en Gales, en Gales, estaba en Gales, ¿no? hay un seminario grande, donde fuimos, un grupo de nosotros, de profesores aquí, de los Estados Unidos, y fuimos a viajar allá, y hablando con los profesores allá, bueno, y este, y yo estaba, entrando en una enseñanza, detalladito, ¿no? en uno de los salmos, y yo le estaba explicando, cómo se utilizaban las palabras, etc, 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 y uno de los profesores, quiso discutir en ese momento conmigo, él dijo, bueno, hermano, pero así, así no debemos de acercarnos, a la palabra de Dios, y yo dije, un momentito, déjame hacer otra pregunta, usted cree, yo le hice la pregunta, usted cree que esta es la palabra eterna, de Dios, sí o no, eso él comenzó a explicar, yo dije, no, no, yo no te estoy explicando, yo no te estoy pidiendo por una explicación, lo que estoy pidiendo es una afirmación, o una negación, entiendo que estoy diciendo, quiero una afirmación, o una negación, es, quiero que me diga, esta es la palabra eterna de Dios, sí o no, si es no, yo comprendo sus explicaciones, yo comprendo su cuestionamiento, yo comprendo sus justificaciones, yo comprendo porque tú quieres discutir, arguir, yo entiendo, pero si tú me dices que la palabra de Dios es eterna, ¿me entiende? luego tenemos un problema aquí, tú, por favor, simplemente contéstame, yo te voy a dar la oportunidad de explicarme lo que tú quieres, pero al principio, creo que tú me contestas, afirmas o niegas, si la palabra es eterna, él dijo, bueno, es eterna, ok, continúa, eso yo le regalé tiempo, y él entró en su, y le regalé bastante tiempo, charló como, como si fuera un perico, él estaba hablando, y hablando, cuando él terminó, los demás profesores que estaban ahí, ¿no? en el seminario, y habían 54 profesores que estaban sentados ahí, con el tiempo, yo noté con los profesores, sus colegas propios, de su propio seminario, yo juntamente con los otros profesores de nuestro seminario, que estuvimos ahí juntos, en la plataforma, porque cada uno de nosotros estuvimos enseñando, se dieron cuenta, que él mismo se enredó en sus palabras, y él mismo se estaba contradiciendo, ahora sabe por qué le hice la pregunta, solamente contésteme, es la palabra eterna, sí o no, cuando él terminó, le dije, quiero saber esto, cuando tú dices eterno, eterno, ¿qué es lo que quiere decir eso? ¿siempre para siempre o, siempre para siempre, tal como fue dada, o siempre para siempre, que fue desarrollándose y cambiando? y él me quedó mirando, y le dije, bueno no, si es eterno, es eterno, es siempre para siempre igual, en ese momento, uno de los profesores, de su propio colega, se levantó y le dijo, si ese es el caso, mi señor colega, usted está confundido, en su gran explicación, y todavía no ha entendido, él dijo, ¿y por qué? porque usted, acaba de decir, a explicar nosotros, en su explicación, en su explicación, mi hijo, que a través del tiempo, las distintas culturas, distintas idiomas, cambian el uso, de las palabras, yo le dije, yo no voy a discutir con eso, porque yo sería, un bruto, para discutir eso, obviamente, las palabras, se cambian, como se utilizan, como se aplican, dependen en la cultura, el idioma, el dialecto, en la época, yo comprendo todo eso, todo lo que él dijo, era cierto, pero otra vez, dije, yo te estoy hablando, de la palabra de Dios, si esa palabra cambia, y por fin, él dijo, no, y luego, él mismo, se puso rojo, y dijo, perdóname, y él dijo públicamente, yo soy un idiota, él dijo, yo mismo me voy contestando, a la pregunta, y le dijo, cierto, pero quiero que te comprendas, mira, tú no puedes cambiar, como Dios, usó la palabra, ahora, las palabras, de ser humanos, son transformadas, cambiadas, se usan, en distintas maneras, en distintas formas, dependen, la que cultura, que dialecto, que idioma, etc, 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 verdad, eso es cierto, por ejemplo, yo estoy, yo soy pastor, de una iglesia local, donde tengo el privilegio, de ser pastor, y, y he estado, pastoreando ya, más de 30 años ahora, y te puedo decir, que, en esa iglesia, es este, donde yo estoy pastoreando, tenemos una mezcladura, de, de, de todo, y es un relajo, porque ahí tenemos la gente, de Sudamérica, tenemos gente ahí, de Centroamérica, y cada uno, tiene su propio dialecto, de español, y cada uno, está convencido, que su forma, es la única forma, no sé, si es la única forma, o dialecto, o expresión, ungida, no sé, pero ellos, están convencidos, que el de ellos, es el único, ¿no? Luego, hablan ingleses, de distintas partes, de los Estados Unidos, también, que hablan, un inglés distinto, cada uno, aquí tenemos una mezcladura de gente, ¿no? So, ahora, mi pregunta es, tengo una hermana japonés, tengo otra, que es de las Filipinas, ahora, ¿qué hago, con esta gente? ¿A quién me voy a someter? ¿A qué dialecto? ¿A qué idioma? ¿Y a qué uso? Depende de su perspectiva, de su cultura, obviamente, la respuesta es a ninguno, la palabra de Dios, no cambia, es eterna, tal como él la compartió, en ese entonces, tal se debe compartir, hoy día, el hecho de que tú y yo, tenemos la tendencia, de utilizar, y reutilizar, nombrar, y renombrar, usar, y reusar, ¿me entiende? y cambiar, continuamente, las palabras, no quiere decir, que Dios, que Dios cambia su palabra, o que tú y yo, escúchame, que tú y yo, tenemos el derecho, de cambiar su palabra, simplemente, porque es la costumbre nuestra, tú tienes que comprender eso, Dios fue el que dio las idiomas, pero la idioma de él, es bien sencilla, y bien directa, y pinta cuadros, tú y yo, no tenemos el lujo, ni el derecho, de cambiar, lo que él dice, la pregunta es, ¿cómo espera, el autor, que se interpreten, sus palabras? bueno, estas preguntas, han de plantearse, para no imprimir, mis hermanos, en las palabras del autor, un sentido, que él no, se propuso darles, observemos, tres cosas, uno, la naturaleza literaria, de Génesis, capítulo uno, hasta Génesis, capítulo once, dos, el material, del antiguo, cercano, oriental, oriente, del cual Israel, se nutrió, para relatar, la historia primitiva, porque es importante, es, de ese mundo, sale Israel, del cercano oriente, nosotros, venimos, del oeste, y tres, las consecuencias, para Génesis, capítulo uno, hasta Génesis, capítulo once, vamos a tratar, de acercarnos, a esta parte, de la enseñanza, utilizando, esos tres, preceptos, de un examen, detenido, del contenido, y la composición, de los Génesis, capítulo uno, hasta Génesis, capítulo once, y sugen, numerosos, elementos, que contribuyen, a determinar, la naturaleza, del género, utilizado, aunque, subsisten, aunque, muchos problemas, el primer término, en estos capítulos, se destaca, el empleo, de convenciones, y recursos literarios, de dos tipos, bien diferenciados, eso, es una cosa, que tenemos que notar, un grupo, de textos, que comprende, los géneros, Génesis, capítulo uno, capítulo cinco, capítulo diez, y, Génesis, capítulo once, de versículos, 10 a 26, en particular, se distingue, por su estructura, casi de una fórmula, y la cuidadosa, organización, lógica, se puede notar, que es muy distinto, esas secciones, de escritura, ahora, en capítulo uno, por ejemplo, está, está formado, por una serie, de oraciones, sucintas, no, muy estructuradas, a manera de fórmula, cuyos componentes, se distinguen, fácilmente, cada mandato, de creación, consta de, mira bien, yo quiero que tú, lo veas junto conmigo, y por esa razón, digo, que comprendiendo, la gramática, y la estructura, y el componente, de la Biblia, es importante, por ejemplo, el anuncio, de una frase, de introducción, así se dice, tú puedes ver, en Génesis, para mostrarles, vamos a Génesis, capítulo uno, en capítulo, mira bien, porque yo quiero, que lo veas, que lo veas conmigo, primero es el anuncio, el anuncio, de una frase, de introducción, cada vez, que se va a introducir, algo, mira bien, como se usa, en Génesis, capítulo uno, versículo tres, versículo seis, versículo nueve, versículo once, versículo catorce, versículo veinte, versículo veinticuatro, versículo veintiséis, mira como dice, versículo tres, y dijo Dios, mira versículo seis, y luego dijo Dios, mira versículo nueve, y dice, dijo también Dios, mira lo que dice, en versículo once, dijo después dijo Dios, mira lo que dice, en versículo catorce, dice, dijo luego Dios, mira versículo veinte, donde dice, dijo Dios, en versículo veinticuatro, dice, luego dijo Dios, y luego en versículo veintiséis, donde dice, entonces dijo Dios, cada vez, que tuve esa frase, es una introducción, a algo separado, y nuevo, ahora, el mandato, de una frase creadora, este es un mandato, esto no, esto no es un relato, no es un punto de interés, no es una interrogación, es un mandato, mira, mira en Génesis, capítulo uno, versículo tres, nueve, once, catorce, veinte, veinticuatro, veinticinco, mira lo que dice, es un mandato, dice, en Génesis tres, uno, tres, dice, sea la luz, no, sea, mira versículo seis, haya expansión, expansión, mira bien, mira lo que dice, en versículo nueve, y dice, júntense, las aguas, mira lo que dice, en versículo once, dice, produzca, la tierra, mira lo que dice, en versículo catorce, y dice, haya, lumbreras, mira en versículo veinte, donde él dice, produzcan, en versículo veinticuatro, donde él dice, produzca, en versículo veinticinco, dice, dice, y hizo Dios, tú puedes ver que estos son mandatos, esa frase de Elías, luego hay la, lo que se llama la concreción, la concreción, y la concreción es una frase de síntesis, es una frase de síntesis, y donde dice, por ejemplo, en versículo tres, otra vez, versículo siete, versículo nueve, versículo once, versículo quince, versículo veinticuatro, versículo treinta, mira, y así se encuentra, cuando tú notas la palabra, la frase que dice, y fue así, o sea, mira en versículo tres, en versículo tres, dice, y fue la luz, mira en versículo siete, donde dice, y fue así, y mira en versículo nueve, donde dice, y fue así, en versículo once, dice también, y fue así, en versículo quince, dice la palabra del señor dice y fue así en versículo 24 donde él dice y fue así en versículo 30 dice lo siguiente y dice y fue así este es un síntesis no donde ahora une el mandato no la introducción el mandato y el cumplimiento completo no yo quiero que tú veas eso conmigo es importante que tú puedes lo puedes comprender estos no son estos no son relaciones que en la forma como se enseña la biblia la gente lo tratan como una historia tú sabes que uno lleva a los niños y lo rodean en la escuela dominical o en el pre kinder y lo reúnen en el piso y le dan su juguito y sus galletitas y le comienza a relatar la historia no bueno en relatando la historia pierden el hilo de cómo es que Dios está relatando su historia porque tú y yo tenemos la tenencia de cambiar la forma como vamos a relatar lo que él dice y no como él lo está relatando así con nosotros con razón muchas veces la actitud nuestra es de tomarlo como si fuera una historia relatada para nuestro entretenimiento bienvenido a la clase de nuevo estamos en en lectura número 7 parte 3 y continuamos en nuestra línea de pensamiento de lo que estamos hablando ahora recuerda que terminamos hablando de y fue así la última vez quiero regresar ahora y note lo que dice en génesis 1 4 1 7 1 12 1 el 16 hasta el 18 también el 21 25 27 ahora la concreción y la concreción en una frase descriptiva dice y hizo dios y produjo dios y produjo la tierra tú puedes ver hizo dios y produjo la tierra no se habla bien claro ahí luego hay una asignación de nombre de un nombre de un nombre o bendición en una frase descriptiva que dice y llamó dios y dios lo bendijo y dios lo bendijo eso se puede ver ahí en génesis 1 5 génesis 1 8 génesis 1 10 génesis 1 el 22 y luego génesis 28 1 capítulo 1 versículo 28 hasta 30 luego podemos ver la aprobación la aprobación de de una frase evaluadora no evaluadora no que dice y vio dios que era bueno y vio dios que era bueno por ejemplo eso lo puede ver claramente génesis 1 4 génesis 1 10 génesis 1 12 génesis 1 18 génesis 1 21 génesis 1 25 génesis 1 31 también se puede ver el marco temporal el marco temporal el marco temporal de una frase de una frase de conclusión cuando dice y fue la tarde y la mañana el día y fue la tarde y la mañana y el día por ejemplo eso se puede notar claramente aquí génesis 1 5 génesis 1 8 génesis 1 13 1 19 1 23 y 1 31 quiero que tú conoces conmigo que si bien cada mandato de creación responde a un plan deliberado y uniforme que se usa las mismas expresiones que estereotipadas y el efecto producido no es el de una repetición mecánica ineficaz debido a las variaciones en el orden en la extensión y la presencia de estos componentes la organización de los mandatos presenta un orden estricto estricto Dios no se levantó de repente una mañana dijo bueno a ver me siento bien hoy día y déjame ver lo que yo puedo creer y dijo para allá y que para acá nombre hay una orden estricto una división intencional de dos periodos que se encontramos en dos periodos aquí que encontramos aquí en la biblia tenemos la creación y luego la separación de los elementos hay una creación y la separación de los elementos de los cosmos no que avanza de lo general a lo particular no y hay por ejemplo hay cuatro mandatos aquí en particular quiero que tú lo vea es importante porque si tú no comprendes esto tú te mete en el pleito en el paquete y pierdes el hilo no cuando la gente comienza a cuestionar la historia de la creación y tú te quedó con la boca abierta porque tú no sabes cómo responder porque no sabes cómo leer te recuerda que en las últimas clases tuvimos hablando de eso mucha gente sabe leer pero muy pocos saben cómo leer y aquí en el capítulo 1 de génesis establece la autoridad la autoridad de la palabra de dios en forma de mandato de mandato si tú no aceptas la autoridad de dios y que es un mandato luego lo demás no tiene si así es el caso si así es el caso y tú no aceptas lo que estoy diciendo porque la biblia lo dice no porque el hermano lo dice luego no hay nada más que decir no hay nada más que hablar pero quiero que tú note en un orden de mandatos que él da en génesis en capítulo 1 mira bien como dice esto en versículo 1 y en el principio creó dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía vamos hasta versículo 13 y las tinieblas cubrían superficie del abismo y el espíritu de dios se movía sobre superficie de las aguas ahora mira versículo 3 y dijo dios dios no fue una opinión no fue una sugerencia no fue una recombinación no fue una un respiro a ver creo que si me gustaría no aquí su mandato en versículo 3 y dijo dios sea la luz tuvo la luz mira lo que dice en versículo 6 y entonces dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas mira versículo 9 entonces dijo Dios júntese en un lugar las aguas que están dice debajo de los cielos mira versículo 11 y dijo Dios produzca la tierra, vegetación, hierbas que den semilla etcétera y ahí y termina en ese versículo al fin del versículo 12 y 13 y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el tercer día punto ahí está la creación bien está declarado ahí no está para negociar ahí no está para opinar está bien claro ahora note ahora la separación de la onimentación de los cosmos de lo imperfecto a los perfectos primero tenemos la creación ahora Dios va a perfeccionar su creación no por decirlo así con cuatro mandatos mira lo que dice en Génesis capítulo 1 comenzando versículo 14 ahora del 14 a 31 si tú quieres separar o mejor dicho no tú quieres dividir capítulo 1 yo lo voy a dividir de versículo 1 hasta el 13 y luego del 14 a 31 ¿me entiendes? porque hay dos cosas distintas que están sucediendo en ese capítulo en capítulo 14 en versículo 14 de capítulo 1 se está ahora dividiendo o separando los elementos de la creación mire lo que dice versículo 14 entonces dijo Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales para estaciones y para días y para años y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche hizo también las estrellas y Dios la puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno ahora mira el segundo mandato versículo 20 entonces dijo Dios llénese en las aguas de multitud de seres vivientes y vuelvan las aguas sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve de los cuales están llenas las aguas según su género y todo ave según su género y dijo y vio Dios que era bueno y Dios le bendijo y diciendo ser fecundos multiplicados llenar las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra y fue la tarde y fue la mañana el quinto día ahora note usted va a ver que ahora está separando toda la creación en su orden ahora note en versículo 24 entonces dijo Dios otro mandato produzca la tierra seres vivientes según su género ganados reptiles y bestias de la tierra según su género y fue así y hizo Dios las bestias de la tierra según su género y el ganado según su género y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género y vio Dios que todo era bueno ahora tenemos los cielos dividido las aguas divididas separadas con todo su contenido en el cielo y en las aguas y ahora en la tierra igual mire el cuarto mandato en versículo 26 y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra creo pues Dios al hombre a la imagen cuya mira bien y creó Dios al hombre en la imagen suya a imagen de Dios lo creó varón y hembra lo creó y bendijo Dios le bendijo ser fecundos y miticulares y llenar la tierra y soyuzgarla ejercer dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra ahora estamos el hombre incluido no mira versículo 29 hay otro mandato y dijo Dios ahora he aquí yo he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo algo que tiene fruto que da semilla esto servirá de alimento y a toda bestia de la tierra y a toda ave de los cielos y todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida le he dado toda planta verde para alimento ve y fue así y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera y fue la tarde y fue la mañana el sexto día ahora el relato el relato se eleva a un notable crescendo en el octavo mandato la creación de la humanidad aquí el capítulo en realidad no es una narración o historia sino una reseña de una serie de mandatos de estructura muy cuidada pero recuerda que le había hablado no sé si fue al principio de esta clase o en la otra clase pero la tendencia nuestra es como reunir un grupo de niños sentarlos dale su juguito dale sus galletitas y ahora le vamos a relatar una historia linda de la Biblia y vamos a narrar una historia para entretener lamentablemente así es que tú y yo tenemos la tendencia de acercarnos a las escrituras y también la tendencia de cómo lo vamos a relatar tal lo recibimos igual y se nos olvida mis hermanos que esta es una serie de mandatos que Dios ha entregado en cual se tiene que someter toda la creación así mismo Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 11 versículos 10 a 32 presentan genealogías de construcción pulida que repiten la misma estructura con cada generación y el Génesis capítulo 10 es una lista etnográfica por decirlo así que también se distingue por su carácter estructurado aquí en ninguna parte se encuentran sugerencias opiniones o buenas ideas ahora hay un segundo grupo en el segundo grupo de pasajes de Génesis capítulo 2 y 3 Génesis capítulo 4 y luego Génesis capítulo 6 7 8 y 9 hay un segundo grupo y también Génesis capítulo 11 la primera parte de Génesis capítulo 11 en particular versículo 1 al 9 presentan una diferencia una diferente evidente una vez más aparecen el orden y la progresión pero se emplea la forma de relato ahora cambia por eso está diciendo que tenemos que aprender cómo leer cada sección para comprender en qué sentido se nos está compartiendo hoy en día para tener una interpretación una interpretación adecuada así por ejemplo los capítulos de Génesis capítulo 2 y 3 ofrecen una narración exquisita no una creación literaria casi una obra dramática cada escena se logra con algunos trazos generales y una profusión de imágenes el actor se deleita en los antropomorfismos ingenuos que son atributos humanos pero expresivos y es el lenguaje que Dios utilizó para que la mente nuestra es este porque nosotros no somos infinitos somos finito y para que la mente nuestra puede captar lo que estaba lo que sucedió y lo que estaba por suceder lo relata en términos que tú y yo no podemos relatar no podemos relacionar y identificar Jehová Yahweh aparece como uno de los personajes del drama el mismo él es el alfarero no él es porque en Génesis capítulo 2 miren lo que él dice por favor abren su biblia de Génesis capítulo 2 y note lo que dice en versículo 17 Génesis capítulo 2 versículo 7 miren bien entonces el Señor no Jehová Yahweh Dios formó al hombre al hombre del polvo de la tierra Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente Dios es el alfarero aquí puede ver en Génesis 2 19 el Señor no Jehová Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver como los llamara los llamaría y como el hombre llamó a cada ser viviente ese fue su nombre dice bueno hermano ¿por qué tienen que hacer tanto énfasis en esta cosa? bueno es porque tú y yo ves muchas veces aceptamos las locuras del mundo secular de sobre la evolución y que la creación y que fue un día que hubo en la teoría en la teoría de que hubo una explosión en los cosmos y de ahí nació la vida o que si no fuimos un anamelito en las aguas y un día nos creció piernas y patitas y podemos salir caminar y ahora por esa razón somos descendientes de los monos etc 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 bueno aquí podemos ver mis hermanos con claridad que aquí tenemos algo completamente distinto Dios formó Dios formó ¿no? Él es el hortelano también ¿no? Dios es el hortelano porque aquí dice en Génesis 2 8 dice y plantó Jehová Dios el Señor ¿no? un huerto hacia el oriente en Edén y puso allí el hombre que había formado fue Dios está bien claro ¿no? aquí no hay ninguna ninguna equivocación aquí lo dice bien claro entonces Jehová Dios hizo que el sueño ¿no? ahora mira él es cirujano también él es el médico de médicos cirujano de los cirujanos ¿no? así es ¿no? mira bien porque él dice en Génesis 2 21 dice entonces Jehová Dios el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió y Dios tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar ¿no? Dios en Génesis también aquí él es el tranquilo hacendado ¿no? tranquilo él es el dueño de las haciendas ¿no? él está él es el dueño y él está bien tranquilo porque mira lo que dice en Génesis 3 8 en Génesis 3 8 lo dice así y él dice y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto ¿no? oyeron el Señor ¿no? al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día aquí yo creo que tú comprendas que las diferencias de concepción y de convenciones literarias entre los Génesis capítulo 1 y 2 también se manifiestan en las diferencias notables en la forma de expresar la creación en ambos relatos se emplean en términos genéricos ¿no? que es la palabra achar achar y achar en hebreo es la palabra hacer pero en Génesis capítulo 1 se distingue por el uso de la palabra bajar ¿ok? y bajar es la palabra crear es la palabra crear ahí un verbo que solo se emplea con Dios como sujeto y nunca en relación con el material del cual se crea un objeto son Dios esta palabra este verbo crear ¿no? o bajar es la palabra que solamente se usa con la persona de Dios Jehová Dios en cambio en el capítulo 2 se emplea la palabra formar ¿ok? que la palabra jazar que la palabra que significa formar plasmar también significa modelar esa palabra el término técnico referido a la actividad del afarero que que modela la alcilla ¿no? hasta lograr la forma deseada estos dos verbos desempeñan un importante papel en la diferente forma de concebir la creación que acabo de leer aquí en Génesis en capítulo 1 se afirma laconínecamente y cuando dice y creó ¿no? en Génesis 1 27 cuando él dice mira bien en Génesis 1 27 dice aquí y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó varón y hembra los creó cuando tú ves ahí ahí tú ves esta palabra ahí y dice y creó bajar y bajar es la palabra aquí que Dios al hombre según que su imagen varón y hembra los creó ¿no? pero en Génesis en capítulo 2 Dios es el alfarero que 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 forma al hombre del polvo de la tierra y luego sopla aliento de vida en su nariz ¿no? tú puedes ver los distintos papeles de Dios aquí y forma la mujer de la costilla del hombre y luego en Génesis capítulo 1 Dios crea la palabra crea por la palabra es por la palabra en Génesis 1 capítulo 2 es por acción divina tú puedes ver que hay dos cosas distintas aquí ahora la primera forma puede llamarse creación por mandato creación por mandato y la segunda creación por acción y creo que tú notes que hay dos tipos de creaciones aquí en la Biblia la primera parte es mandato Dios habla y hace la otra es acción y Dios va formando soplando modiando ¿me entiende? o sea hay dos tipos que tenemos que tener la diferencia dada la cosmovisión hebrea en la palabra y hecho no se distinguen profundamente ni se excluyen mutuamente la diferencia no entraña una contradicción inherente ambas son representaciones antropomórficas en otra palabra que son atributos humanos para que para que tú y yo podamos comprender qué fue lo que él hizo sino que cada uno de los relatos pone especial acento en uno de los aspectos complementarios de la actividad creadora de Dios y la Biblia usa mucho de estos de estas palabras en particular en Génesis que son lo que se nombra antropomórficas que en otra palabra le da atributos humanos a Dios para que con qué razón y con qué fin para que tú y yo podemos comprender la palabra que se nombra que se nombra que se nombra a Dios que se nombra que se nombra a Dios que se nombra que se nombra a Dios que se nombra que se nombra que se nombra que se nombra a Dios que se nombra que se nombra que se nombra que se nombra